Y a Flor de Hieles, esa magia, esa conexión que genera el tango para las parejas, ese momento vivido, íntimo que surge y que solo se da en la danza del tango, esa pasión, esa lujuria, la violencia. Yo lo resumo en una palabra que es mágica en el tango y es el abrazo. Dentro de ese abrazo suceden un montón de cosas, amor, desamor, odio. Es una obra que tiene mucho de sensualidad, un toque de frivolidad y un gran mensaje, un mensaje que nos deja sobre las relaciones de pareja, esas relaciones que están en conflicto. Una obra donde la ejecución del tango es algo que envuelve al espectador y que no lo deja indiferente. La dramaturgia es de tres relaciones diferentes que van evolucionando o involucionando de acuerdo a cómo vaya transcurriendo la obra. Esta obra está hecha para la gente que le gusta el tango, que le gusta la fusión. Tenemos una fusión de danza contemporánea con tango muy hermosa y logramos un producto muy chévere ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!